El gobierno de Estados Unidos pone su mira en el grupo criminal oficina y revela su nuevo organigrama e incluye su cúpula en la lista Clinton. Además asegura que algunos de los jefes de esta banda continúan delinquiendo desde la cárcel. Por un sonido en la estructura de Spey fueron evacuados preventivamente los técnicos encargados de ubicar los explosivos para la demolición del edificio. Joven de 23 años habría sido violado dentro del Hospital Mental de Antioquia. Las directivas del centro hospitalario aceptaron su responsabilidad y se declararon dispuestas a colaborar con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos. Cerca de 500 millones de pesos serán invertidos por parte de la Secretaría de Infraestructura Departamental para recuperar todos los salones en mal estado de la institución educativa del municipio de Guatapé. Unos 25 guardias indígenas provisto de bastón de mando custodian a su cacique en el recuerdo indígena El Canibe en el municipio de Arboletes. Este es acusado por parapolítica en la región de Urabá. Controles de comidas callejeras en el Bajo Cauca. En zona céntrica del municipio de Zaragoza decomisan más de 50 kilos de alimentos en mal estado. Atención conductores, por trabajo de estabilización de la vía habrá cierres en la carretera que conduce hasta Santa Fe de Antioquia. Susto por hallazgo de restos óseos en colegio del sector Guayabal en Medellín. Medellín buscará ser poderoso ante Tolima para continuar en la Copa Postobón, las novedades en la sección deportiva. Nuevamente James Rodríguez volvió a ser real, se juntó con los galácticos y anotó en la Champions. Los ciclistas antioqueños se preparan, unos van al mundial, otros inician hoy la Clásica de Marinilla. Las nuevas creaciones son protagonistas en la fiesta del libro y la cultura. Lanzamientos de obras de escritores nacionales marcan la pauta en el quinto día de la fiesta. La banda mexicana Zoe tendrá nueva película. Panoramas estará lista en 2015.